¡Suscríbete! Les traigo el tutorial número 15 de nuestro canal Tutos Hugo. Antes de empezar este videotutorial pues les quiero dar una feliz navidad y un próspero año 2014, ¿ok? Sin nada más que decir pues comenzamos con el tutorial. El tutorial que vamos a tratar el día de hoy es los cuatro mejores convertidores, ¿ok? Yo he seleccionado estos cuatro mejores convertidores pues porque yo los veo que son... Son... que van bien y pues que para ustedes también pues les gustaría tenerlos, ¿ok? Yo he hecho un post, ¿ok? De los cuatro mejores convertidores. Aquí les he hecho un post de cada uno de ellos. Y también pues si ustedes quieren descargarse, se van y le dan un clic aquí en descargar. O si no también si quieren ver pues sus características y todo, pues se van a la página oficial haciendo un clic aquí, ¿ok? Estos convertidores son gratis, son free, ¿ok? También hay algunos que son de pago pero son, ya les digo, gratis, ¿ok? Yo les dejaré el link del post que he realizado en información del vídeo, ¿ok? Voy a minimizar esta ventana y vamos a abrir el primer convertidor que es el Actube Catchet. Como ustedes ya saben pues es bien conocido. Es un programa pues que pesa 12 kilobytes, ¿ok? Aquí como ustedes pueden ver pues tiene para descargar vídeos, convertir vídeos, capturar la pantalla, convertir vídeos en MP3, en DVD Blu-ray, ¿ok? Yo en cada uno de estos convertidores iré pues haciendo brevemente más o menos para que ustedes puedan pues saber de lo que tienen cada uno de ellos. No me entraré en detalles mucho sino breve, ¿ok? Aquí si nosotros queremos descargar un ejemplo, un vídeo o un audio, lo único que nosotros vamos a ir es... Un ejemplo, yo me voy a mi canal, voy a seleccionar el vídeo que yo quiero, doy clic derecho, copiar dirección de enlace, ¿ok? Minimizo y aquí lo único que hago es dar un clic y doy en pegar. Aquí nos da la opción de seleccionar pues cualquier formato que nosotros querramos convertirlo. Un ejemplo, un ejemplo en iPad o iPad, ¿ok? O celular o formato AVI o MP3, vídeo o audio, ¿ok? Ustedes ya es cuestión que ustedes lo seleccionen y pues le den en descargar primero y después lo convertirá, ¿ok? Aquí donde dice string capture, ¿ok? Ahí está la función, bueno, yo no la he utilizado. Las que yo más utilizo es de descargar, convertir, son las funciones que yo más utilizo, ¿ok? Y esta también tenemos la screen record, donde esta te da la opción de grabar el escritorio de tu PC, ¿ok? O de tu laptop. Y vídeo convertir es lo mismo, aquí damos en agregar. Agregamos el vídeo o el audio que nosotros igualmente queramos convertir. Los vamos a la parte donde estoy apuntando y seleccionamos el vídeo que nosotros queramos convertir o pasarlo. También pueden pasar a Xbox o algún otro archivo que ustedes quieran pasarlo, ¿ok? Y también tenemos la opción de audio record, que también podemos configurar para nuestros cascos, para la salida de nuestros altavoces, ¿ok? Bueno, este ha sido el puesto 4 para A2B Capture, ¿ok? Vamos a ir al puesto número 3, que es el siguiente, DVD Video Shop. Este programa es el que, bueno, me gusta un poco más, porque, bueno, su peso es de 85 MB. Es el que más pesa de todos, ¿ok? Aquí como ustedes pueden mirar en pantalla su interfaz, me gusta mucho, podemos descargar vídeos de YouTube en formato MP3 audio, en CD, DVD, en DVD Video, fotos, imágenes, móviles, dispositivos de Apple. Y podemos convertir también fotos y vídeos en 3D, ¿ok? Si nosotros nos vamos a la sección de YouTube, aquí damos un clic, nos aparecerá estos iconos que aquí podemos, ya les digo, convertir igualmente en MP3, en iPad, ¿ok? En DVD, también podemos, pues, hacer de subir un archivo a Facebook, también podemos grabar, pues, la conversación que nosotros estamos realizando en Skype y podemos subirlo, ¿ok? Si un ejemplo yo quiero subir la conversación que hemos grabado en Skype, damos un clic y los abrirá esta pantalla, ¿ok? Para poder, primeramente, descargar el complemento y así poder hacer de grabar lo que estamos hablando en Skype y después subirlo, ¿ok? Y también nos da la opción, ya les digo, de subir a Facebook, si nosotros damos un clic aquí, los abrirá, pues, una ventana en la cual, pues, aquí agregamos las fotos que nosotros queramos y aquí podemos dar un clic, si yo doy un clic aquí, los abrirá la ventana para nosotros poder, pues, hacer de subir nuestros archivos a Facebook, ¿ok? Ya les digo, este convertidor me ha gustado mucho, por eso les estoy compartiendo todo esto que están viendo ahora en pantalla, ¿ok? Para nosotros descargar un archivo de audio o video en YouTube, solo seleccionamos en YouTube, cerramos esto y lo único que hacemos es irnos, pues, al video donde nosotros queramos, copiamos, copiamos la dirección de enlace y lo único que nos resta es dar en pegar y automáticamente los reconocerá y ya lo único que nos resta es dar en descargar aquí o descargar de esta parte de aquí, seleccionamos, pues, el formato que queramos, aquí como ustedes pueden ver en formato original, calidad un poco más baja y sucesivamente, ¿ok? Entonces, es fácil de entenderlo el programa, ¿ok? Yo voy a cerrar, nos vamos a ir atrás y también tenemos la opción de 3D, ¿ok? Yo estoy haciendo, ya les digo, un recorrido breve, porque si no, pues, el video se haría muy largo, ¿ok? También podemos hacer en 3D fotos y videos, ¿ok? Yo voy a seleccionar en fotos, damos un clic, los carga, los muestra esta ventana donde dice que necesitamos las gafas para poder ver, yo le doy en OK y aquí los aparece en una pantalla al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, damos en abrir imagen, ¿ok? A la izquierda y seleccionamos aquí la imagen que nosotros vamos a hacer de convertir en 3D, ¿ok? Yo voy a seleccionar esta y ahora otra más la misma y listo, ¿ok? Como ustedes pueden ver, están las dos imágenes, lo único que les resta es seleccionar la ruta, ¿ok? Donde queramos que se guarde. Por defecto hace una ruta en imágenes y te lo hace con una carpeta, ¿ok? Una vez que yo den hacer en 3D, me abrirá la pantalla completa de la imagen ya realizada en 3D, así como ahora voy a mostrar en pantalla. Voy a darle un clic, esperemos, y como ustedes pueden ver, ya los convirtió en la foto en 3D, lo único que les faltaría es poner nuestras gafas en 3D y lo podemos mirar, ¿ok? Doy en OK y doy en cerrar esto. Ok, este ha sido el puesto número 3 para DVD Video Show, ¿ok? Ahora vamos, cerramos, cerramos esto y vamos a irnos al siguiente que es Free Market, ¿ok? Este es Free Market Video Converting. Esperemos un momento que cargue. Ok, como ustedes miran en pantalla, su interfaz también está bien. Aquí como ustedes pueden mirar, tenemos vídeo, audio, DVD, fotos y pegar URL, ¿ok? También tenemos para poder convertir, pues, en formato de bajar películas de películas, digo, vídeos de YouTube, en Blu-ray, SWF, HTML5, Nokia, BlackBerry. Y si damos en las flechitas, tanto en el lado derecho e izquierdo, pues, encontraremos más formatos como el FLB, Sony, Xbox, Samsung, Android, ¿ok? Lo único que les resta a ustedes, si quieren, pues, convertir algún archivo en que a ustedes les guste, pues, seleccionan el formato, ¿ok? Y lo hacen de convertir, ¿ok? Y en mi caso les voy a mostrar realmente lo que más o menos, pues, hay, ¿ok? Si nosotros damos un clic en vídeo, voy a seleccionar uno de mis tutoriales, le doy en abrir, los carga el vídeo de tutorial que yo he creado, ¿ok? Y también los hace como de reproducir, si yo doy un clic aquí, doy un clic, me hace de abrir esta ventana, es como también un reproductor, también que reproduce también películas y también vídeos, ¿ok? Como ustedes pueden mirar, ya solo lo que lo restaría es dar un clic, voy a bajar un momento el volumen para que no se escuche tan fuerte y dar un clic en play, ¿ok? Yo lo voy a adelantar para que ustedes, pues, puedan mirar, miren, ¿ok? Miren así como ustedes miran en pantalla, ya les digo, lo reproduce y así mismo también está su interfaz, pues, de la manera que ustedes miran, ¿ok? Yo lo cierro, voy a dar en cerrar y también los da la opción de audio, si nosotros damos en audio y seleccionamos el audio, damos un clic, igualmente los carga el audio, ¿ok? Voy a dar un play y aquí, pues, los da la opción de seleccionar la imagen de fondo que nosotros los guste, ¿ok? Yo voy a seleccionar esta y lo único que les restaría es hacer de dar un play para que pueda, pues, reproducir el audio, como ustedes pueden ver, voy a hacerle un poco de volumen para que escuchen, ok, y si quieren cambiar, pues, el way paper, lo único que hacen es dar en el icono donde yo estoy apuntando y aquí seleccionan, pues, el way paper que ustedes, pues, quieran cambiarlo, ¿ok? Yo lo cambio a este de navidad, ¿ok? Me dice que no lo reconoce, pues, nuevamente lo haré para que miren que sí se puede cambiar, ¿ok? Déjenme un momento, a ver, voy a poner uno de estos que tengo aquí, a ver si me lo reconoce, ¿ok? Miren, lo pone de fondo y lo único que lo resta es darle un play, ¿ok? Ya les digo, estos programas son muy buenos, espero que ustedes se descarguen el que más les guste, ¿ok? Y para descargar vídeos igual, solo lo único que hacen es copiar, como hicimos en el anterior ejemplo que dimos, copiamos la URL y damos un clic en pegar y ya los aparece el vídeo para poderlo descargar, ¿ok? Este ha sido el puesto número 2 de Free Maker Video, ¿ok? Cerramos. Y ya para concluir este vídeo tutorial, pues, el Forman Factory, el que la mayoría de ustedes, pues, lo conocerán, que este es el que más utilizan, es el mejor, para mí es el mejor, a pesar que algunos no utilizan, pero para convertir vídeo, audio y dispositivos de DVD, CD e ISO, pues, es el que mejor los puedo recomendar, ¿ok? Aquí, como ven, su interfaz, pues, es de bonita y también podemos configurarla de la siguiente manera. De la siguiente manera, damos en inicio, podemos seleccionar los idiomas, pues, que ustedes quieran, y en mi caso español también nos da la opción de cambiar el color de piel, que quiere decir del programa, si los vamos a un clic aquí, podemos cambiar en un color azul, como ustedes miran, también podemos cambiar el color blanco, también el color oscuro, y el color plateado, como ahora mismo yo lo he puesto, ¿ok? Aquí las funciones de esto, pues, ya sería cuestión que ustedes lo vayan mirando, lo miren y, pues, vayan haciendo de utilizarlo ustedes de, para poder hacerlo de convertir. Y lo único que le pueden hacer es, si quieren bajarlo de peso, también aquí lo podemos bajar de peso a una película, un ejemplo en formato AVI, lo único que le resta es añadir el archivo, y buscaríamos, pues, el vídeo que nosotros vamos a bajar, o convertir a otro vídeo, ¿ok? Aquí ya, como ustedes ven, yo ya le he exportado el vídeo aquí, y ya lo único que le resta es dar en Aceptar, ¿ok? Para que el vídeo los convierta en formato AVI. Como ustedes pueden mirar, está en pantalla, y ya lo único que los toque es dar en Iniciar, y ya lo convertiría en formato AVI, ¿ok? También tenemos la opción de dispositivos móviles. Aquí ustedes pueden mirar que hay el Android, el Apple, Sony, Microsoft, Nokia, dispositivos para MP4, compatibles para AVI, compatibles para 3GP, ¿ok? Hay varios tipos aquí, ya les digo que ustedes pueden, cuando se descarguen, pueden mirar, ¿ok? En imágenes también tenemos JPG, PNG, ICO, GEAR, BMP, TGA, hay muchos, ya... Pues eso es para el gusto suyo que ustedes vayan haciendo de monear un poco, y pues, utilicen estos programas, ¿ok? Espero, pues, les haya gustado, pues, este de los mejores convertidores. Si les gustó este vídeo, pues, me dejen un like, se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, y me dejen, pues, los comentarios en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, y estaremos más adelante con más videotutoriales, ¿ok? Sin nada más que decir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!